Los promontorios de basuras en las principales calles de la ciudad de Santa Ana siguen siendo un dolor de cabeza, especialmente para los habitantes de la colonia de España, que manifiestan que este promontorio de basura les afecta, pero especialmente afecta la salud de los pequeños. La verdad sí, sí, incomoda y afecta, ¿verdad? Porque como a veces cuando se trae basura mojada, las moscas se aumentan, ¿verdad? Así es de que, sí, la verdad que afecta por la higiene que tiene que ver, van cuestiones comestibles para los niños también, enfermedades estomacales que puedan afectar. Estos promontorios de basura se debe a la falta de cultura de limpieza y por eso arrojan desperdicios de forma indiscriminada, sin pensar en las consecuencias. El llamado es para aquellas personas que lanzan basura en ese lugar, para que se abstengan de hacerlo y así poder evitar enfermedades gastrointestinales. El tren de aseo sí, siempre pasa, ellos siempre pasan en los días que les corresponde, pero últimamente creo yo que, y también hemos observado que gente que tal vez no de aquí cerca está viniendo a dejar lo que es la basura y por eso se incrementa y siempre pasa el tren de aseo ahora, queda limpio, pero ya en la noche o mañana ya amanece lo mismo. Pese a los esfuerzos que la municipalidad realiza para mantener el orden y el aseo en la ciudad, hay personas que por factores culturales continúan arrojando la basura a cielo abierto. Con imágenes de Jaime Gómez, Yaceni Ramos, ATV Noticias.